Estos buitres solo quieren cash, estas llenas solo quieren cash, pero no se los vamos a ganar. Y yo buscando el primer millón, sigo buscándolo en la canción, sigo buscándome mi mansión, sigo buscando mi diversión. Andan sobres del baro, el que menos tiene quiere lo más caro, los que muchos tienen son los más avaros, los dueños del país y los dueños del estado. Yo entiendo quiere pastel, lo que no entiendo es por qué tiene que, porder la mano que dio de comer, ganan las ansias y gana la sed. No sé por qué tanta traición y sed, dime Dios mío, dime por qué, tanta matanza, traición, no sé por qué, la alma está podrida por la sed, de tener billetes a merced, en la cartera disfajos de cien, siempre paseando en el Mercedes Benz, viviendo bien, viviendo siempre bien. Estos buitres solo quieren cash, estas llenas solo quieren cash, pero no se los vamos a dar, por la feria quieren traicionar. Y ya estoy harto, lo digo así, pura miseria en donde crecí, por eso siempre quiero los de mí, puro respeto pa' mi family, que siempre se encargaron bien de mí. La vida nunca me premió con money, desde la cuna siempre he sido un pobre, por eso tengo grandes ambiciones. La misión es, feria en la bolsa, lunes a lunes, tanta matanza, traición, hambre por tener, en este mundo de mentiras todo es por poder, y si no me crees, solo ve el TV, les dan tutorial de cómo deben ser, yo también busco mi cheque, yo también quiero billetes. Estos buitres solo quieren cash, estas llenas solo quieren cash, pero no se los vamos a dar, por la feria quieren traicionar. ¡Suscríbete al canal!